Puede existir alguien que tenga esa capacidad para lograr ese push que se pueda llevar en estos años. Es muy difícil. Nosotros trabajamos cinco meses con un trabajo increíble que usted fue testigo. Llegamos a la casa casi, como dicen los muchachos, pupusos, ¿verdad? Cansados, sin ánimo de nada, pero lo hicimos. Y eso es difícil que alguien más lo haga. No les gusta. Señora Sandra es muy trabajadora. Lo que pasa es que hay gente que nace para ser odiada, hay gente que nace para ser amada. Entonces son las diferencias que existen en la vida. Hay gente que nace para ser vista en un programa de televisión y que le gusta con usted y conversemos. Hay gente que aunque se ponga lo que se ponga, no va a ser bien vista en un programa de televisión. Entonces son temas diferentes, ¿verdad? Yo creo que la elección está ahí. Estamos trabajando para ello. Estamos trabajando muy fuerte. Tenemos que consolidar un buen vicepresidente. Tenemos que consolidar una buena posición. ¿De qué sector quisiera que pueda? De un sector me gustaría un académico. Me gustaría alguien que comparta mis ideas. Alguien que tenga la misma capacidad de Manuel Valición y que pueda gobernar a la par de él. No solo una figura de adorno como ha solido pasar en los gobiernos, sino que gobernar a la par de Manuel Valición, en igualdad de condiciones, que llevar a la dirección del gabinete de la mano, que me pudiera ayudar con su experiencia y capacidad para sacar adelante a la nación. Hoy el tema es más formal. El tema nos ha dado la oportunidad a Dios de prepararnos correctamente, con más paciencia. Y creo que el camino que se ha hecho, Dios nos lo ha abierto y Dios ha guiado a Manuel Valición a llegar hasta donde está y a donde él quiera que Manuel Valición llegue. Las cosas del señor están en las manos de él, no están en las manos mías, uno con él. Todavía no tiene presencia el IPI Manuel Valición en la cabeza. No está caminando ya sobre las nubes. ¿Es accesible o es inaccesible? Aquí estamos con usted, mire, que me dañe de entrada y me regaña de salida y ahí yo le acepto y ahí no hay problema. Estamos entre amigos con mucho precio y cariño y con el pueblo igual. Y sí que cuando voy a cualquier lado usted puede ver las tomas, me siento, me quedo con la gente. De hecho, la seguridad no lo lleva cargado. Así como para que nadie lo toque y lo veste y lo abrace. Tratan, tratan, pero yo les digo, miren señores, déjenme, porque este es parte del juego en el cual la gente me aprecia. Déjenme, porque esto es lo que la gente quiere. Tocarlo, al menos la vez. Quiere tocar, darme la mano, darme un abrazo, darme un beso. Y yo pertenezco al pueblo. Yo soy pueblo. Valición es pueblo. Valición es Guatemala. Valición es pasión. Valición es corazón. Valición es cambio. Eso es lo que quiere Guatemala. A ver, a ver, Valición. A ver, Manuel Valición, mi última pregunta porque se la tengo que hacer. Y porque... Ay, perdón, pero estoy preguntando. Delegazme, dijo alguien por ahí en el pueblo. Delegazme. Hay algunos miembros del Partido Líder, pocos, pero hay algunos miembros hoy por hoy del Partido Líder, que están siendo cuestionados o investigados por autoridades por posibles malversaciones o poca transparencia cuando en algún momento ocuparon cargos en donde les tocó servir a la patria, X de institución. ¿Cómo va a reaccionar Manuel Valición? Porque pudiesen ser personas allegadas a usted. Sin embargo, en determinado momento, ¿qué va a ser el líder? El líder del líder. Mire, la patria, menciona usted la patria, la patria la mataron estos. Hoy existe la nación. Con todo lo que están haciendo, están terminando con la patria. Manuel Valición es responsable. Es un líder que va a respetar las decisiones de los tribunales y siempre va a velar porque la justicia prevalezca. Quien resulte ser responsable de cualquier irregularidad, caerá el peso de la ley sobre él, sea mi hermano, mi primo, mi pariente, o sea quien sea. Esa ha sido mi postura en todo momento y nunca vamos a proteger a alguien que ha cometido irregularidades. También estoy claro de que en algunos de los casos es realmente un linchamiento político que se está aprovechando el gobierno buscando cómo afecta o cómo intimida. Por ejemplo, hace dos días balearon la casa de un diputado en el PT, el diputado Mario Llanes. Se sabe que es un alcalde que pertenece al gobierno, con dos carros con ametralladoras, acá 47. Entonces, mire, la intimidación puede llegar desde un proceso penal hasta una acción de ese tipo físico. Por eso es que le tememos a la eliminación física o moral. Y lógicamente, o sea, deberán esclarecer su situación. Y como el principio de derecho de inocencia dice que nadie puede ser condenado a culpable hasta que no se lo demuestre, lo contrario, previo a haber sido citado, oído y escuchado, bajo debida sentencia, debidamente ejecutoriada. Entonces, ahí va el tema. Muy bien. Bendiciones. Igualmente bendiciones, Karina. Y sabe que es un gusto estar con usted siempre. Me fascina estar aquí en Conversemos porque llego a todos lados. Llego a mi pueblo. Yo creo que por platicar conmigo. Además de verla. Esté siempre tan guapa, ¿verdad? Que ese es otro tema. Gracias por la oportunidad. Gracias, gracias, doctor Manuel Valdizón. Gracias, amigos televidentes. Quédense en sintonía, por favor. Gracias, doctor. Gracias, doctor Manuel Valdizón. Gracias, doctor Manuel Valdizón. Gracias, doctor Manuel Valdizón. Gracias, doctor Manuel Valdizón. Quien es un líder nato del departamento y decirle que el partido líder tiene las puertas abiertas para que él se pueda incorporar a la organización y tome la dirección del partido del departamento de Chiquimora. Él va a tomar la decisión en base a una consulta popular que se va a realizar hoy en el coliseo de aquí de Chiquimora, que como toda parte de mi persona, a las bases del partido líder. Y esperamos que ahí podamos tener definido esta situación en base a lo que el pueblo decida y lo que también el diputado es elario de Chiquimora. Y el gobierno de Chiquimora sería su octava legislatura y para no seríamos o no a contar una persona de una amplia experiencia en el tema legislativo, control de congreso, estado, conocimiento amplio de la vida política nacional. Señoras y señores, yo soy uno de los representantes de ustedes, de ustedes, pueblo de Ciudadela, y yo he dicho que las decisiones no las dejo de tomar, solo yo. Primero, tomar en cuenta la familia. Aquí están mis señoras, aquí están mis hermanos, aquí están mis hermanas, aquí está toda mi familia. Segundo, tomar en cuenta a estos hombres y mujeres, líderes municipales, y ustedes, pueblo de Ciudadela, que han hecho lo posible para que los niños los representen. Hoy los saben, los queridos, y aquí estoy. Que me invita el doctor Manel Partizón a su partido que él dirige como secretario general, me ha invitado, me ha invitado que ingrese a la bancada del Partido de Líderes y que ingrese a formar parte de la dirigente de la dictadura de su partido. Señoras y señores, que mi familia me ha facultado para que esté aquí, ahora sí, ustedes, pueblo, ¿qué dicen? ¿Pagos todos o no? Señoras y señoresos. ¡Vamos a sacar adelante a Guadalajara! ¡Ganemos a la vecina! ¡Muchas gracias a la ingeniería departamental de acá en Siquimura! ¡A la gente de la casa, a los dos, a Benjamín Pérez y a otros más! ¡Muchas gracias! Y aquí están también los líderes, los líderes municipales que también han dicho que sí. ¡Muchas gracias! Y ya estamos con ustedes, doctor Manuel Francisco. ¡Muchas gracias! Gracias por su atención a Cápsula Informativa de BEA Canal. Nuestro presente estuvo en manos de los constituyentes cuando se elaboró nuestra Constitución. Esta pretende reformarse, comprometiendo nuestro presente y el futuro de las próximas generaciones. Por ello, no deje este evento histórico en manos de unos pocos. Esté alerta, estudie y escudriñe cuáles son estas modificaciones y cómo ellas inciden directamente en nuestro diario vivir. ¡No se deje sorprender! ¡Es importante su participación porque lo involucra directamente! ¡Usted es Guatemala! ¡Cuidado! ¡No se deje sorprender! Todos los jueves a las 11.30 de la mañana. La cápsula nutricional con el doctor Marlon Cifuentes. Jueves a las 11.30 de la mañana. Y su repetición a las 10.30 de la noche. Solo por BEA Canal, la verdadera televisión 100% guatemalteca. Ven y visita el Museo del Cerro Carril que se encuentra en el departamento de Zacapa. El museo fue puesto en marcha por los trabajadores de esta estación de tren desde el 2004. No te quedes en casa y ven a conocer la historia del Cerro Carril. Invitamos a todo Guatemala para que los visiten. Las puertas están abiertas de martes a domingo de 9 a 6 para la tarde. Gracias. ¡Suscríbete al canal!